Bueno, tenemos esta distribución estadística una distribución estadística está formada por una variable que indica algo por ejemplo vamos a hacer una variable que sea, dime tú el número de pelo que tiene en la nariz ¿eh? el número de pelo que tiene en la nariz ¿yo? ¿o cualquiera? no, yo no, tienen que ser más personas vamos a contar el número de niños que tiene una familia ¿vale? entonces yo me voy a un bloque de pisos que tiene 20 pisos por ejemplo y voy preguntando ¿cuántos niños tenéis? y me dice, no te tenemos, no tenemos niños no te tenemos niños, no te tenemos dos no te tenemos uno, no te tenemos tres no te tenemos ninguno no te tenemos uno, uno, uno y dos ¿vale? entonces lo que hago es poner la variable que mido es el número de niños y voy poniendo lo que puede valer la familia puede no tener niños tener un niño tener dos niños tener tres niños y ya como no me aparecen más pues no pongo más y ahora voy contando cuántos cero hay ¿cuántos cero hay? uno y dos pues esa es la frecuencia absoluta que es el número de veces que aparece el número ¿cuántos uno hay? cinco, uno ¿cuántos dos hay? y un tres ¿vale? a la suma de la frecuencia absoluta que es diez que es el número de números que hay se le llama también N mayúscula ¿vale? ¿está aquí bien, no? frecuencia acumulada la frecuencia acumulada se calcula de forma muy divertida sumando los números que hay aquí la frecuencia en la primera es dos pues pongo aquí un dos ahora sumo dos más cinco siete pongo aquí un siete siete más dos nueve pongo aquí un nueve nueve más una diez pongo aquí un diez es fácil, ¿no? muy bien luego voy a calcular x y por f y esta columna que voy a calcular me calcula cuántos niños hay en total hay dos casas que no tienen niños dos por cero, cero no hay niños hay cinco casas que tienen un niño esos son cinco niños hay dos casas que tienen dos niños son cuatro niños y hay una casa que tiene tres niños esos son tres niños total hay doce niños ¿vale? bueno, pues una vez calculado esto podemos calcular la primera variable estadística digo parámetro estadístico que se llama media la media es la suma de las x y por las f y el símbolo este se llama sumatorio y es la suma de todos estos números partido la suma de las f y que es la suma de esta columna entonces si tengo doce niños y hay diez casas en cada casa hay uno coma dos niños o sea un niño y un brazo una pierna usted da eso ¿qué le vamos a hacer? siguiente medida la siguiente medida se llama desviación media y para calcularla hay que hacer esta columna x y menos la media y luego te ponen dos barritas aquí que quiere decir valor absoluto ¿no? que es cambiarle quitarle el signo al número por ejemplo aquí sería 1,2 menos 0 es 1,2 ¿vale? 1,2 menos 1 es 0,2 1,2 menos 2 es menos 0,11 pero como se le quita el signo porque tiene valor absoluto es 0,11 y 1,2 menos 3 es 1,11 el cambio del signo menos 1,11 sería 1,11 ¿vale? y ahora se hace otra columna que es esta por las FI esta que acabamos de calcular por FI que sería 1,2 por 2 2,4 0,2 por 5 1 0,8 por 2 1,6 1,8 por 1 1,8 y esta columna se suma 6,8 y la división media aquí sería la división media es fórmula RAR1 la suma de las desviaciones por las veces que aparecen partido la suma de FI yo no me complico tanto yo digo esta columna entre esta columna 6,8 partido 10 que es 0,68 ¿vale? ¿qué pasa? y yo lo estoy haciendo con la calculadora de la cabeza pues lo con la calculadora y ya multiplica 2 por 1,2 con la calculadora si quieras lo con la calculadora que yo he intentado poner números fáciles para que no lo tengan que hacer con la calculadora ¿estás loco con la calculadora? verá que te da lo mismo yo lo que quiero que aprendas es los cálculos que tienes que hacer y luego lo haces con la calculadora yo es que lo puedo hacer de cabeza porque son números simples pero ahora si le pongo otra con otros números lo vas a tener que hacer con la calculadora no tiene más remedio lo vas a tener que hacer con la calculadora por ejemplo esto que tenemos que hacer ahora lo tenemos que hacer con la calculadora aquí te he puesto otra columna que es X menos la media al cuadrado por FI que sería 1,2 al cuadrado por FI esto me cojo la calculadora 1,2 gorrito 2 por 2 2,68 0,2 al cuadrado por 5 0,2 0,2 al cuadrado por 2 0,2 al cuadrado por 2 1,22 1,2 al cuadrado por 1 1,2 al cuadrado 3,24 y sumo con la calculadora 2,28 más 0,2 más 1,28 más 3,24 7,6 bueno pues con esta columna que acabo de hacer según dice por aquí se hace una cosa que se llama la varianza 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 que es la suma le he puesto el símbolo que es una letra que agrega sigma al cuadrado que es la suma de esta columna que paso tras hacerla si no notaría hacerla que en este caso sería 7,6 partido esta columna 10 la varianza me da 0,76 y lo único que queda ya es la desviación típica la desviación típica es muy fácil es de lo que te dé la varianza la raíz cuadrada la raíz cuadrada de la letra de esta cisma al cuadrado o sea sería raíz de 0,76 que es 0,67 ¿cómo te ha quedado?